Te esperamos en el segundo congreso Planet Youth. Conoce a Fabiola Ramírez Martínez, atleta paraolímpica, quien tras 15 años de esfuerzo entrenando natación, logró conseguir la primera medalla de México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. ¿O qué tal aprender las claves del trabajo en equipo de voz de Juan Pablo Hernández Zorrilla, exgerente global de experiencias de los trabajadores en Airbnb y fundador de El Futuro en México? Y empodérate con lo que Magret Lilja, directora de conocimientos de Planet Youth Islandia, tiene para compartirte. Interesante, ¿no? Aparta ya tu lugar. Regístrate gratis en la página planetyouth.guanajuato.gob.mx del 13 al 15 de diciembre en Poliform León. Prevenir es posible. Segundo Congreso Planet Youth GTO.